Saludos a todos nuestros suscriptores. Hoy les traemos una noticia sobre un importante avance en la lucha contra el crimen. Guillermo N., presunto líder de la banda criminal Los Soto Jiménez, ha sido vinculado a proceso por su participación en los delitos de fraude y fraude procesal, relacionados con la compra fraudulenta de automóviles de lujo. Tras una audiencia inicial, se determinó que Guillermo N. permanecerá en prisión preventiva mientras se lleva a cabo la investigación complementaria. Esta banda operaba en varios estados de México, incluyendo el Estado de México, Puebla, Aguascalientes, Jalisco, Nuevo León y la Ciudad de México. Es importante destacar que, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, Guillermo N. será tratado como presunto inocente durante todo el proceso hasta que se demuestre su responsabilidad mediante una sentencia. Los Soto Jiménez utilizaban redes sociales para atraer a sus víctimas, haciéndose pasar por personas con alto poder adquisitivo y mostrando autos de lujo. Luego, contactaban a sus víctimas y mediante engaños lograban que entregaran sus vehículos, pagándolos con cheques sin fondos. Este es un paso importante en la lucha contra el crimen organizado y la estafa. Esperamos que la justicia prevalezca y que estos delincuentes sean llevados ante la ley para enfrentar las consecuencias de sus acciones. Agradecemos a todos nuestros suscriptores por su apoyo y los invitamos a seguir manteniéndose informados con nuestras noticias. Hasta la próxima.